Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. Cada vez son más las televisiones que nos permiten conectarnos a internet, ya sea por cable, ya sea vía wifi, y con ello son más las televisiones que permiten que disfrutemos de DNLA. DNLA, un servicio de streaming que permite a los dispositivos visualizar contenidos multimedia, tales como fotos, música, imágenes, vídeos... Bien, hoy vamos a ver cómo podemos realizar una conexión DNLA con nuestro televisor de la forma más fácil, utilizando nuestro Mac y utilizando la aplicación H-Connect, una aplicación del gato que nos va a permitir compartir los contenidos ubicados en nuestro equipo para disfrutarlos en nuestra televisión. Utilizaremos para ello una televisión Samsung y la red en la que vamos a trabajar está basada en Airport Stream, aunque cualquier red inalámbrica o cualquier red mixta, cable en wifi, nos va a servir perfectamente. Como habéis podido ver, la aplicación H-Connect se nos instala como una preferencia más en las preferencias del sistema y tiene un funcionamiento muy sencillo. Iniciamos el servidor, ¿de acuerdo? una aplicación servidor que nos va a permitir tanto iniciar como detener el servidor. Iniciamos y en estos momentos ya estamos compartiendo el contenido especificado. Así que podremos tanto iniciar como detener el servidor en cualquier momento. Tenemos activada la opción para que detecte nuevos dispositivos. En este caso ya nos detecta automáticamente la televisión, aunque en este momento está apagada. ¿Cómo establecemos el contenido que se va a compartir? Acudiendo a la pestaña Contenido. Tenemos nuestra casilla para compartir nuestro contenido, la activamos y tenemos ya unas carpetas predefinidas y nosotros podremos agregar alguna más. En este caso recordad que hay que parar el servidor, ¿de acuerdo? Hay que parar la aplicación para poder modificar cualquier parámetro. Vamos a detener, vamos a Contenido y ahora sí. Añadimos y como podéis observar tenemos ya distintas opciones predefinidas. Recordad que al ser una aplicación del gato también es compatible con LYTV, ¿de acuerdo? Podemos elegir la carpeta para añadir una carpeta nueva. Nosotros hemos añadido la de descargas. Hacemos clic en Añadir y simplemente podemos establecer nuestro nombre y podemos elegir entre las carpetas predeterminadas, música, imágenes o películas o elegir desde Finder cualquier otra carpeta ubicada en nuestro equipo. Bien, como podéis ver, es muy sencillo compartir nuestros archivos multimedia, en este caso para poder disfrutar de ellos en la televisión sin necesidad de ningún dispositivo, simplemente utilizamos el software para crear un servidor en nuestro equipo y con el equipo encendido y con el equipo encendido el servidor funcionando, podremos disfrutar de estos contenidos en nuestra televisión. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ver cómo funciona todo esto en nuestra televisión, cómo está funcionando este servidor. Bien, ya estamos en nuestro televisor, vamos a buscar en la opción fuentes nuestro equipo, nuestro Mac, que aquí lo podemos observar, entramos y accedemos en este caso a la opción de Media Play que nos ofrece Samsung. Tendremos que revisar las instrucciones de cada una de nuestras televisiones para ver cómo accedemos a nuestros archivos compartidos con este método de streaming. Nosotros tendríamos la posibilidad de disponer de estas opciones, podemos acceder directamente a que se nos muestren los directorios, como podéis ver, están aquellos directorios que hemos compartido y podemos acceder a cualquier archivo, podremos navegar Bien, todo esto lo estamos realizando a través de nuestra red, estamos viendo este archivo directamente desde nuestro equipo y como podéis observar, sin ningún problema, estamos disfrutando de los contenidos multimedia que nos ofrece nuestro Mac directamente en nuestra televisión, sin necesidad de conectar ningún dispositivo, ni utilizar discos duros, etc. Bien, pues esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Visita nuestra web en hipodizados.com en el próximo vídeo, y Gracias.